Salta el mundo a las palmas arriba, salta el mundo a las palmas arriba, salta el mundo a las palmas arriba Salta el mundo a las palmas arriba, 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 salta el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Compadino! ¡Viva la cabrera! El rito lindo me quedó, no me habló El rito lindo me quedó, no me habló Eso me sucede por enamorado Eso me sucede por enamorado ¿Y dónde están los caballeros? Vamos a cantar No, las mujeres no me dejan confiar No, las mujeres no me dejan confiar Porque las bandidas saben traicionar Porque las bandidas saben traicionar Un rito lindo me quedó, no me habló Eso me sucede por enamorado 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 Y mi mundo lindo me quedó, no me habló Eso me sucede por enamorado Eso me sucede por enamorado Yo, las mujeres no me dejan confiar Yo, las mujeres no me dejan confiar Yo, las mujeres no me dejan confiar Porque las bandidas saben traicionar Porque las bandidas saben traicionar Entonces me sucede por enamorado Porque las banderas saben traicionar Porque las banderas saben traicionar Si el bonito de todo ese otro lugar Es donde sucede por el amor ¿Qué haces ahí con madería, madería? Con las patitas arriba ¿Qué haces ahí con madería, 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 madería? Es solo por ti, sin poder ser que verás Conseguir esa voz que la chocetara no te harás ¿Qué haces ahí con madería? ¿Qué haces ahí con madería, 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 madería? ¿Qué haces ahí con madería, 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 madería? ¿Qué haces ahí con madería, 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 madería? ¡Viva la gracana! ¡Viva los jardinos! Por favor, por favor, yo me moriré Por favor, por favor, yo me moriré Porque comienza mi cualidad y me voy a salir Hoy ya vamos a partir y con el que se creen Por favor, yo me voy a ser a la cautivada de tu piel Porque comienza mi cualidad y yo también Llevará la voz a mi casa para ya vivir Para ya vivir, no me va a salir Que comienza mi cualidad y me voy a salir ¡Gracias! 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 Amén. 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 Vamos, adelante, bien bonito, bien bonito. Esma la gente de forma así. Síganle, 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 síganle. ¡Sí, sí! ¿Y dónde están las familias Chiluisa? ¿La familia Guachamín? ¿La familia Carvajal? ¿Con alegría? ¿La familia Chimbaña? ¿Y dónde están los padrinos? ¿Y dónde están los padrinos? ¿Los padres? ¿Nadie, Don Alberto? ¿Los padres se irían? ¿Se ha ido a toda cierta vicio? ¿Y dónde están las familias? ¿Resálo? ¿Qué son? Sí, lo hacen en realidad, sí. Sí, lo hacen en realidad. Seguimos, seguimos bailando Seguimos goceando Angelico que la goza Póngale su sabor, sabor, sabor ¡Sí! ¡Viva la nueva! ¡Eso es un caballero! ¡Viva la nueva! 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 ¡Viva los padrinos! ¡Y que deban los invitados! ¡Que deban, que deban! ¡Viva la nueva! ¡Viva la nueva! ¡Viva la nueva! ¡Viva la nueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!